Bienvenidos nuevamente al podcast ACE. Soy su amigo el Dr. Wall y estoy aquí para contarles un nuevo cuento. La historia se llama Entonces llega el verano. Cuando la escuela termina y llega el verano, hacemos cosas diferentes de las que hacemos durante el año escolar. En la historia de hoy, Entonces llega el verano, leeremos los efectos que el verano tiene en nuestras actividades. Pero antes, vamos a aprender unas importantes palabras del vocabulario. La primera palabra es vibre, de vibrar. Vibrar significa movimiento constante de algo, oscilar, moverse o agitarse, y un antónimo podría ser quedarse quieto. La siguiente palabra es reemplaza, de reemplazar, que significa cambiar algo por otra cosa. Algunos sinónimos son cambiar o intercambiar, y los antónimos serían quedarse o dejar, simplemente que se quede como está. La siguiente palabra es tipo. La definición es un grupo de cosas que tienen algo en común. Algunos sinónimos son clase o especie. La siguiente palabra es interrumpa, de interrumpir. Esta palabra significa alterar, causar que algo se detenga. Algunos sinónimos son detener, frenar o impedir, y un antónimo sería esperar. La siguiente palabra es pedalea, de pedalear. Esto significa poner en un movimiento un pedal para hacer andar una bicicleta. Algunos sinónimos son mover o impulsar, y algunos antónimos son detenerse y frenar. Muy bien, ahora que aprendimos nuestras palabras, vamos a leer la historia. Entonces llega el verano. Mira qué divertidos se ven. Cuando los días estiren como un largo bostezo, y la hierba y las hojas brillen con el rocío, y las caras felices de las violetas saluden y saluden. Entonces, ponte las chanclas y respira el aire fresco. Cuando las abejas zumban en las flores, y los pájaros vuelan de rama en rama, y el aire vibre con el ruido de las máquinas podadoras. Entonces, ponle aire a las ruedas de bicicleta, busca tu casco, y sube el asiento. Vaya si has crecido. Cuando hayas terminado el último proyecto de la escuela, y tu pupitre esté limpio, sin migas de galletas, ni pedazos de borrador, y todos los abrazos del fin de año hayan sido repartidos. Entonces, reemplaza la mochila y los cuadernos por jarras y vasos. Cuando la luz del día se alargue, y los grillos cantelan anochecer, y algunos insectos grandes como pulgares se estrellen contra las ventanas, entonces juega las escondidas hasta que la oscuridad les gane a todos. Cuando las tiendas se adornen con rayas y estrellas, y las banderas rondeen en los porches y en los autos, y toda la ciudad parezca envuelta en mantas, entonces adorna tu bicicleta y pedalea hasta el desfile. Cuando las bandas marchen izquierda, derecha, izquierda, derecha, y todo tipo de carrozas desfilen, y los scout y los pioneros lancen dulces, entonces agarra tu manta y mira la noche llenarse de colores. Cuando todos los días parezcan sábado, y los porches, los patios y las aceras sean como parques, y una melodía conocida interrumpa el juego, entonces corre a hacer la fila. ¡Vainilla, por favor! Cuando los lentos días de verano pasen uno a uno, y haga tanto calor que no hay más que hacer que resoplar, y ni siquiera los aspersores logren refrescar, entonces es hora de ir al lago. Baja la ventanilla y huele la hierba seca y caliente. Cántales tus canciones favoritas a los pájaros que revolotean por los campos, y pregunta por milésima vez, ¿ya vamos a llegar? Cuando por fin aparezca el paisaje familiar, y el lago plateado brille entre los árboles, y los viejos amigos te saluden, entonces sal del auto, ¡corre hasta la playa! Y nada hasta que el sol baje y tus labios se pongan azules. Y cuando la cena haya terminado, y los cuentos hayan sido contados, y tus dedos estén pegajosos de malvavisco y chocolate, y la fogata se esté apagando poco a poco. Entonces, métete en tu bolsa de dormir, y planea las aventuras que tendrás mañana. El fin. ¡Ay, qué divertido! ¡Ya llega el verano! Muy bien, ya que terminamos de leer la historia, ¿sabes cuál es la estructura de texto de entonces llega el verano? Muy bien, tenemos palabras como entonces, y cuándo, y cuándo, y entonces, y cuándo, y entonces. Hmm, me pregunto, ¿cuál será la estructura de texto? Recuerda utilizar tu separador de estructura de texto para averiguar cuál será la mejor estructura de texto. Detente un momento y piensa, ¿cuál es la estructura de texto? Veamos. Hmm. Bueno, pues la estructura de texto para esta historia definitivamente es causa y efecto. Ya que sabemos cuál es la estructura de texto, ahora vamos a escribir la idea principal. Vamos a utilizar la oración modelo de la idea principal de toda la selección. La causa es y el efecto es. Puedes tomar una pausa y escribir tu idea principal. Y cuando esté escrita, puedes continuar con el video para que te muestre mi idea principal. ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a enseñar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así. La causa es que el verano ha llegado. Bastante obvio, ¿verdad? Los efectos son los cambios en la vida y que puedes disfrutar muchas actividades distintas. Así de sencillo. ¿Qué te parece? Bastante fácil. Muy bien, ahora sí, vamos a responder una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. El verano significa que puedes andar en sandalias todo el tiempo. A la gente le gusta reemplazar sus zapatos por sandalias. B. Cuando llega el verano, cambian las cosas que hacemos y experimentamos. C. Los desfiles significan carrozas, scouts y fuegos artificiales al fin del día. D. El verano es un buen momento para ir al lago y acampar. ¿Cuál crees que es la idea principal? Es decir, la mejor idea principal. Tal vez algunas respuestas puedan ser correctas. Tal vez más de una respuesta pueda ser correcta, pero lo que tienes que hacer es escoger la mejor idea principal. Bueno, la mejor idea principal en este caso es la B. Muy bien, ahora continuemos. Vamos a seguir con el resumen. Recuerda, para escribir el resumen lo que tienes que hacer es utilizar tu idea principal y añadir detalles de soporte que lo hagan más fuerte. Los detalles que confirmen que la información que pusiste en la idea principal es cierta. Puedes detener el video y añadir detalles de soporte para la causa y el efecto. Cuando estés listo, puedes continuar con el video y te voy a enseñar mi resumen para que lo compares con el tuyo. ¿Listo? Muy bien, sigamos adelante. Mi resumen dice así. La causa es que el verano ha llegado. La escuela se acabó y los días son más largos. Los efectos son los cambios en la vida y que puedes disfrutar muchas actividades distintas como puedes andar en bicicleta, jugar a las escondidas, hasta que oscurezca e incluso ir al lago. Muy bien, ahí está mi resumen. Bastante sencillo. ¿Qué te parece? Ya que hicimos el resumen, entonces ahora vamos a responder una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. Durante los largos calurosos días de verano puedes disfrutar de diferentes actividades como jugar a las escondidas, hasta que oscurezca, comer nieve e ir al lago. B. El verano significa marchar en desfiles cuando la ciudad está decorada con banderas rojas, blancas y azules. C. En el lago puedes nadar hasta que tus labios se pongan azules. C. Comer malvaviscos y chocolate, hacer una fogata y acorrucarte en tu saco de dormir por la noche. D. Hace mucho calor durante el verano, por lo que debes de correr a través de los aspersores y nadar en el lago. ¿Cuál es la mejor respuesta para este resumen? Bueno, nosotros dijimos en nuestra idea principal que hay una causa y un efecto. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la A es la respuesta correcta. Aquí nos está hablando del verano y las cosas que hacemos debido al verano. Muy bien, ya respondimos a esta pregunta. Ahora vamos a inferir. Y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? Número uno. ¿Cómo se siente el autor con respecto al verano? ¿Cómo puede saber eso? Número dos. ¿Por qué los niños podrían dedicar tiempo a vender limonada? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, ¿ya tienen la respuesta para estas preguntas? ¡Excelente! ¡Has hecho un gran trabajo! Sigue acompañándonos con el Podcast Ace y síguete convirtiendo en un detective de la comprensión. ¡Hasta luego!